Adiós a mi niñez, mi primera vez El Face, varía mis emociones Mis papás y sus notas discusiones Vivir sin miedo son mis razones Bailando desahogo sensaciones Revelados Secretos y emociones Revelados El chat y sensaciones Por la vida caminando ando El destino pedaleando buscando Alegrías y tristezas Se seman en mi cabeza Amigos, notas, sexo Solo quiero eso Ya no quiero juegos Revelados Ay, Virgencita de Santa Marta Ayúdenos, por favor Vanesita Vanesa, ya Vanesa, apúrele Van Mi amor, ¿por qué tanta demora? Mami, porque hay que esperar cinco minutos Ay, pero si ya han pasado como 20 Mami, hay que esperar, hay que esperar ¿Y esto cómo es? A ver, ¿cómo es? ¿Qué es lo que tiene que decir? Si sale una raya es negativo Si salen dos rayas es positivo ¿Está completamente segura? Sí, mami, ahí dice Sal, que sea al contrario Mami, no, es al contrario Ahí dice así Vanesa, es que a su edad es normal que hayan retrasos ¿Por qué usted cree que está embarazada? Mami, no es que lo crea Por eso es que no estoy haciendo esto, ¿sí? Ay, mamita, yo estoy viendo algo Ahí se está viendo algo ya Mire Buenas, ¿está Natalia? Sí, ya, un momento Siga si quiere Se sienta y la espera, ¿bueno? ¡Natalia, mija! ¡La buscan! Bien Pero usted me debía de la semana pasada otra plática Entonces con esto ya completamos Le vamos a apadizar Le perdón el resto Pero vuelva vecino No se olvide, los pobres Usted sabe cómo estamos, ¿no? Mucho gusto Pedro Cortés El papá de Natalia Mucho gusto Fernando Gutiérrez Ajá ¿Se quiere tomar algo? Una gaseosa Hay malta La primera se la invito Pero las otras ya las pagó a usted Porque es que tampoco voy a invitarlo todo ¿No? La primera es cortesía de la casa No, gracias De hecho Vamos un poquito agarrados de tiempo Ajá ¿Será que Natalia se demora? ¡Natalia! Ahí viene Las mujeres siempre demoradas, ¿tá todo? Hola, papá Hola Buenas noches Permiso Eh Papá, él es Fernando Mi novia Ah, ya Me lo suponía Vamos Bueno, mucho gusto Hasta luego Mucho gusto Chao Chao Mi hijo A mí no me parece bien que usted esté pensando en no ir a la universidad Ay, otra vez con eso, mamá Ya le dije que yo no me puedo ir a la universidad con todo ese trabajo que tenemos aquí en la casa En cambio a mí me parece que es el momento preciso O es que le parece muy bien quedarse aquí en la casa sin hacer nada Ay, pero vea, mamá Vivir en la ciudad es costoso Los libros Los materiales para las prácticas Eso cuesta Sí, yo sé Y le vamos a mandar lo que podamos mandarle O de pronto su papá asume la responsabilidad y le ayuda ¿Sabe qué, Sebastián? Usted puede trabajar en la universidad Es que no es excusa No seremos la primera familia que tenga que luchar por pagar los estudios ¿Qué es lo que le está reteniendo aquí, Vanessa? ¿Qué es lo que le está pasando con esa niña? Cuénteme Espérame un momento ¿Aló? Hola, Seba Hola, Vane Adivina qué ¿Qué? Ya no vas a ser papá Ah No te pones muy feliz Ya te vas a poder ir a la universidad sin preocuparte por mí Sí, sí, sí Mira, ya voy para el pueblo para que hables más tranquilos, ¿vale? Bueno Chao Chao, mamá A mí esto a mí no me cuadra Porque es que la gente sale del partido de fútbol Y no va a llegar a la presentación del grupo de danza No va a alcanzar Y yo necesito hablar de las redes No, pero se alcanza porque vea el polideportivo que hay al ladito del escenario Además, muchísimo mejor la gente va a llegar súper emocionada con el partido De hecho, no entiendo la voz Sí, mami, pero no entiendo qué hacemos aquí si la prueba ya dio negativa Yo sé que dio negativa, pero yo prefiero cerciorarme de que todo esté bien O el susto que acabamos de tener, ¿qué? ¿No le parece poquito? Ay, mami, yo no le voy a hablar de mis cosas a una desconocida, me da pena Pues yo sé, mamita, que le da pena Pero realmente la única pena que le debe dar a uno en la vida es no saber nada Y en eso yo me siento culpable porque tampoco sé nada y por eso necesito preguntar Mamá, mamita Ay, la doctora es de confianza Nunca te di las gracias por lo del otro día No tenías que darme las gracias de nada Pues hice lo mínimo que podía, ¿no? Pues nadie dice que ser gay implique defender a todo el mundo O yo qué sé, volverse el héroe del momento Yo no quería ser el héroe Simplemente hice lo que pensaba y creo que lo hice en el momento que era Bueno, igual, igual De todas formas, gracias por defenderme En serio Muchas gracias No, tranquilo ¿Y qué vas a hacer esta tarde? No, pues no sé, ahorita que salgamos, no sé, iré a mi casa, no sé ¿Qué? Pues Pues no sé Tal vez podríamos ir a tomar algo Sí, claro Vamos Tú y yo Entre velados Lado, del lado, del lado